Hola mis estimados fans de Star Wars, tocando nuevamente el tema de la tecnología vista en Star Wars hecha realidad, tenemos ahora a los evaporadores de humedad. Pues bien, en Australia el diseñador Edward Leinacre desarrolló su A-Drop Irrigation que funciona con energía solar y condensa la humedad del aire obteniendo agua que se almacena en el pequeño depósito en la base del aparato. El aparato es enterrado y sirve para poder alimentar a las plantas o sembradíos que se tengan. Cuenta con una pantalla LCD que indica el nivel del agua, la presión de la misma, la duración de la batería solar y el estado del sistema en general. En el tubo que queda al descubierto hay unas pequeñas aspas que giran absorbiendo el aire de esta forma. Una vez que el agua quedado almacenada en el depósito es bombeada hacia unos tubos de goteo subterráneo. Edward Leinacre participó y ganó el premio James Dyson con este proyecto. Increíble. Los invito a suscribirse, dar like y activar la campanita de aviso de nuevos videos y nos vemos hasta la próxima. Que la fuerza los acompañe. Gracias.